I was born to love you Ubicado en la calle Alvarellos 2028 en Martínez, la óptica Delta Lux ofrece una amplia variedad de anteojos para estar a la moda. Agradecemos la realización de esta nota a la periodista Alejandra Jalich, que es experta en moda. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Vos tenés así como algo de, veo bien, no veo? Te das cuenta cuando no lees nada, ¿no? Sí, mira, primero nos presentamos, hablamos con el cliente y después de acuerdo a esa conversación, que una de las preguntas es a qué vos te querés dedicar. ¿Cómo querés que te vean y cómo querés verte? Porque eso es fundamental. ¿Y para qué querés? Por ejemplo, para la oficina, si es generalmente una empresaria o una jueza, que tenemos clientes jueces, generalmente es vista informal. Entonces, un anteojo rojo, mucho con un traje negro no va a quedar. Si resalta demasiado, demasiado contraste. A mí me gusta porque vos hablás de asesoramiento, no solamente está hablando de lo que vemos o no vemos. Estás hablando de un asesoramiento como que el anteojo es parte del conjunto de lo que vas a llevar y de lo que haces en la vida diaria. Me encantó, ¿eh? Te digo, Diego, porque uno viene acá con esa consulta y dice, primero no consultás porque no querés usar lentes, las mujeres somos muy coquetas y decimos, no quiero usar. Pero si vos lo convertís en un accesorio, muy bueno. Bueno, entonces, en el caso que te diga, yo soy periodista y quiero leer a veces y a veces quiero ponérmelos y que me hagan juego con la ropa. Bueno, entonces lo que vamos a buscar ahí clave es que te combine con el pelo, que te combine con tus rasgos, con tus facciones. Ahí está sonado, a veces tengo los pelos todos parados, imagínate. No, pero al ponerte un determinado anteojo que va con tu color de piel, es muy fácil de combinar, es decir, muy fácil de absorber. Lo que buscamos es, de asesoramiento de ropa ni idea. Yo te puedo hablar desde la óptica, ¿sí? Te puedo hablar por cursos que he tomado dentro de mis estudios. Es decir, lo que buscamos es que sea parte de tu imagen corporal, parte tuya, parte de tu ser. Eso es importantísimo, porque el anteojo lo vas a llevar y hay gente que tiene más problemas de vista que lo tiene que llevar siempre. Claro, entonces, como vos dijiste recién, que un problema de vista lo que buscamos es que no sea un problema, que sea algo como un momento de juego. Yo veo que las mujeres usan pashminas, entonces, bueno, que en vez de usar una pashmina, use un anteojo colorido. Lo puede hacer tranquilamente, y tenemos para hacerlo. Es decir, que sea parte del juego el anteojo, pero siempre partiendo de una necesidad. Es decir, no pensemos en el anteojo como prótesis, pensemos como moda. Tengo clientas que compran los anteojos de acuerdo a las camisas. Tengo una clienta que ahora le traje un anteojo color amarillo. Esta clienta usa anteojos solamente de diseño. Hay que conseguirlos. Y los tenés. Estamos hablando de las armazones. Esta era otra pregunta que veníamos a hacer. Cuando el óptico te dice, bueno, trajiste la receta del oftalmólogo, que vos necesitas tanta graduación en los cristales, luego vamos a ver las armazones, ¿verdad? Y en eso, ¿qué influye? La cara, como decías vos recién conmigo, el pelo. ¿Influye para qué lo vas a usar? ¿Cuál es la graduación que tenés? ¿Cuántas cosas influyen? Influyen lo que vos nombraste tal cual. Es decir, pero, por ejemplo, si vos estás frente a la computadora y querés leer un texto, te voy a recomendar un determinado anteojo. Si vos haces exteriores, que como me dijiste que eras periodista, te veo que sos periodista, te voy a recomendar. Y lo que más me voy a tirar es hacer un fotocromático, porque yo he visto que haces notas a la noche y te he visto que haces notas de día. Entonces te voy a poner una lente inteligente que te sirva para todo. Que vaya oscureciendo o aclarando. Claro, depende de la luz del medio. Y a su vez, que te sirva para todo. Leer un texto, ver a lo lejos, ver de cerca. Y en lo que refiere a los marcos, que eso es lo puntual, yo veo que tenés marcas de ropa que hacen marcos de anteojos. Marcas muy conocidas, que ahora las nombrarás vos, que también hacen marcos de anteojos. ¿Cuál es la tendencia? ¿Qué es lo que se está usando? Bueno, nuestra marca ícono, nuestra marca principal, es decir, que es como que viene esa marca y después viene el resto, es Armani. Armani hace moda desde lo lineal, desde lo básico te hace moda. Vos fijate que siempre está combinando negros, blancos, texturas no muy pronunciadas, te usa mucho acero, te usa mucho celuloide. Acá tengo un anteojito de Armani. Esto es un clásico anteojo de Armani. Esto es un Giorgio Armani, porque también tiene diferentes niveles. Sí, Chains y otros. No, nosotros tenemos Giorgio. Es decir, Delta Look se caracteriza por tener Giorgio. Que parte de la base, desde lo lineal, se puede hacer moda. Esas son palabras del señor Giorgio. Bueno, esa es la principal marca. Después tenés marcas como Guanama, que es una marca de ropa informal, que tiene como su parte. Es informal, pero a su vez no deja de mantener una determinada estructura. Claro. Entonces, es muy fácil llevarlo a la óptica. No es una marca argentina, pero sí se fabrica acá en el país. Es decir, se fabrican los anteojos en el país y después se vende afuera. Es una marca internacional. Bueno, esa marca también nos gusta mucho. O el Philippe Rousseff, también. Esta es puramente nacional y también marca tendencia. En este caso, este es un anteojo bien ecológico porque está construido con aceite de castor. Entonces, también... Increíble, porque a la gente que le interesa mucho la ecología y que le interesa estar a la moda en estos temas, también le puede venir bien claro un anteojo de estas características. Exacto. Entonces, este... No, y bueno, es decir, o un clásico. Este es un anteojo por décadas, es un anteojo que se inventó en la Segunda Guerra Mundial, que lo usaron infinitas estrellas de rock y está en cualquier guardarropa. Este anteojo, hacerlo con tu aumento, es comodísimo porque estás a moda y es un clásico. Eso te iba a preguntar. ¿El armazón de este anteojo se puede usar para ponerle tu graduación? Sí. En Delta Lux sí se puede hacer porque tenemos lo que es el tallado digital. El tallado digital lo que hace es... te lleva al centro óptico, viste que tenés los anteojitos, como hablábamos, que vos mirás hacia un lugar. Bueno, el tallado digital lo que hace es que el centro óptico vaya de punta a punta. Entonces, no tenés que acostumbrarte a la lente. Es como se podría decir como una lente inteligente porque toda la lente está tallada con el mismo aumento. Es ideal. Y ya que estamos, le podemos recordar a las mujeres y a los hombres también la importancia de comprar buenos anteojos, con buenos vidrios, con buenos lentes, para no lastimarse en el sol o en la nieve o en esos lugares donde vos recién decías tenés que salir al exterior, tenés que estar más oscuro. La importancia de tener buenos cristales. Sí, hay que partir de la base que estas son lentes talladas. Son lentes que sean de tallado digital o tallado analógico, el tradicional. Entonces, las lentes no tienen aberraciones. Entonces, los rayos lumínicos entran en forma pareja. Las otras entran en forma distendida y no tienen las tinturas, no tienen las formas para filtrar. Entonces, al no filtrar, primero que tenés una lente despareja, que te va a relajar más el ojo. Después, no tiene el no filtro, entonces te relaja la pupila y pasa más cantidad de VX. Es decir, es un daño irrelevante. Es hacerte daño. Claro, eso es comprar algo más barato que sale carísimo en la vida. La realidad es esa. Diego, contanos un poco los días, los horarios que podemos visitar Delta Lux y cómo podemos pagar si tenés alguna promoción, si tenés algo ahora que viene el invierno, ahora que se fue el verano. Contanos algo así. Bien. Bueno, estamos de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 19.30. Trabajamos de corrido. Sábados de 10 a 13 horas. Y con respecto a las promociones, es muy amplio lo que tenemos. Tenemos las 12 cuotas de Plan D. Estamos adheridos a Plan D. Después tenés descuento con Clura Nación, Clarín y PF. Con ellos tenés un 20%. Tenemos también descuento con el Banco Santander Río, Comafi y Supervil. Tenemos de todo. El que no quiere ver es porque no quiere. Porque acá en Delta Lux tenés de todo. Gracias, Diego. Un placer. No, gracias por haber venido. Cuando gusten. No, gracias por haber venido. No, gracias por haber venido. No, gracias por haber venido.